Hola amigos, el día de hoy y debido a la cuarentena vamos a hablar acerca de qué debemos hacer para dejar nuestras máquinas quietas en estos días. Vamos a hablar acerca de los cuidados que debemos tener con el motor, con el sistema eléctrico y adicional con el kit de arrastre. Así que no se vayan. Uno de los elementos que más sufre en el momento de que dejemos nuestra máquina quieta va a ser el kit de arrastre, ya que por acción del aire este va a empezar a oxidarse, en especial si por alguna razón nuestra motocicleta va a quedar en un lugar húmedo. Así que lo más recomendable es que le demos una correcta lubricación a la cadena. Si por algún motivo en estos momentos no tenemos acceso a lubricantes de cadena conocidos, podemos utilizar como alternativa para proteger la cadena de corrosión el uso de aceite de cocina, que todos en nuestras casas vamos a tener. Lo importante es que logremos crear una película lo suficientemente gruesa para proteger todas las placas de la cadena y que así no tengamos presencia de corrosión en la misma. Y recuerda que si tienes dudas de cómo hacer la correcta lubricación de tu kit de arrastre, tenemos un video que te vamos a dar por aquí o por aquí, en donde puedes ver cómo hacer estos procedimientos. Otro elemento que debemos tener muy presente son las llantas de nuestra motocicleta. Como podemos ver en esta moto, ya lleva aproximadamente 10 días acá quieta y vemos cómo ella se ha desinflado completamente y se ha deformado la superficie de la llanta. Entonces, para evitar que esta situación se presente, lo que debemos hacer es inflar las llantas por lo menos a unos 4 PSI de lo que normalmente estaríamos trabajando nuestra llanta. Así que vamos a garantizar que el área de contacto entre la llanta y el piso va a ser muy pequeña y vamos a mantenerla lo más inflada posible de modo que no se nos vaya a presentar este tipo de deformación. En este caso, por ejemplo, esta motocicleta tiene gato lateral y también tiene gato central. Lo ideal es dejar esta moto en el gato central. No sabemos por qué el usuario no lo hizo, pero esa es la idea. Que ustedes no comentan este mismo error. En el caso del motor, que es una de las principales preocupaciones cuando dejamos nuestra moto quieta, debemos recordar que todos los aceites, sean minerales, semisintéticos o full sintéticos, vienen con un aditivo que hace que se cree una película muy delgada de aceite que se va a quedar alrededor de las paredes internas del motor. De modo que cuando vayamos a hacer un arranque en frío en uno o dos meses, esperemos no sea más tiempo, cuando encendamos nuestras máquinas, ellas van a tener una película interna que las va a proteger del arranque en frío. Si estamos hablando de que nuestras motos van a quedar más de seis meses quietas, el proceso de encendido sí debe ser diferente. Pero ese es tema de otro video. Así que tenemos la certeza de que en dos o tres meses esta situación se va a arreglar. Y no vamos a tener que preocuparnos al momento de encender nuestras máquinas, ya que van a estar protegidas al interior por el mismo aceite que hemos venido utilizando. Y por último, y tal vez el elemento más crítico de dejar una moto quieta por muchísimo tiempo, es la batería y el sistema eléctrico. Debemos, en lo posible, evitar estar encendiendo nuestra motocicleta seguido, ya que vamos a generar la descarga prematura de la motocicleta contrario a lo que nosotros creemos, que es que al encender la moto, la batería se va a recargar. Ahora, resulta que la batería es un elemento acumulador de energía. Y cada vez que encendemos la motocicleta, lo que estamos haciendo es que ese acumulador se descargue un poco. Y como ya vimos en un video anterior, que les recomiendo que lo vean, se los dejo por aquí, en ese video vimos cómo funcionaba el sistema de carga de una moto muy parecida a esta. Recordemos que para que una batería se vuelva a recargar, necesitamos subir las RPM de nuestra motocicleta por lo menos a 5.000 RPM y sostenerlas en el tiempo durante al menos 5 minutos, toda vez que cuando nosotros hacemos el encendido de la moto, la vamos a sacar, vamos a dar un recorrido y en ese tiempo vamos a tener varios momentos en donde vamos a acelerar la moto por encima de esas 5.000 revoluciones. Así que vamos a garantizar siempre que vamos a cargar la batería. Pero en esta situación en la que nos encontramos ahora, en que no podemos sacar la motocicleta, en que en la gran mayoría de conjuntos residenciales, pues está prohibido el que las podamos rodar por los parqueaderos, donde no vamos a tener ese espacio, y donde no vamos a tener espacio tampoco para subir las RPM de esas 5.000 revoluciones, también para cuidar el motor, porque eso implica una elevación de la temperatura, unos desgastes prematuros en el motor, llevar nuestro motor en vacío a esas revoluciones tan altas durante un periodo prolongado de tiempo que sería el necesario para cargar nuestra batería, en vez de hacerle un bien a la moto, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Entonces, lo que debemos hacer específicamente con la batería es desconectar el borne negativo para que así todo el sistema quede completamente aislado. Y ese borne negativo lo vamos a envolver en algún elemento aislante, puede ser cinta, puede ser un pedazo de plástico, de modo que no vayamos a tener el riesgo de generar un contacto, ya que este va a acelerar aún más la descarga de la batería. Si no tenemos cinta, podemos utilizar cualquier elemento aislante, de modo que aseguremos que nunca vamos a tener contacto nuevamente entre el borne negativo y el cableado que alimenta todo el sistema eléctrico de la moto. Una vez cuando vayamos a volver a encender nuestra motocicleta, lo que vamos a hacer es retirar esa protección, conectarla y vamos a tener muy seguramente que el sistema de carga de nuestra moto va a funcionar perfectamente y la moto la vamos a poder encender con el primer intento. Otra cosa importante y por último para terminar este video es la gasolina. Si tuvimos tiempo de panquear nuestras motos, muy bien. Si no lo pudimos hacer y no se es factible de alguna forma obtener gasolina para tanquearlas y dejarlas cool, pues sería lo ideal. ¿Qué sucede? Que el combustible, al dejarlo quieto por mucho tiempo, empieza a generar vapores y poco a poco se va degradando. Entonces lo mejor es tener el tanque lleno. Si ya no lo pudimos hacer, bueno, pues en uno o dos meses máximo, tenemos que, al salir de la cuarentena, llevar nuestra motocicleta. Lo primero es tanquearla para que la gasolina que haya quedado ahí se refresque con gasolina nueva. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la gasolina está bajita en el tanque, empieza a generarse en vapores, la gasolina empieza a degradarse poco a poco y esa gasolina va a empezar a taponer nuestros sistemas de alimentación de combustible, sea una moto carburada o sea una moto inyectada. Entonces ya en periodos muy largos de tiempo, por encima de tres, cuatro, cuatro meses, sí sería recomendable hacer un mantenimiento a estos sistemas, ya sea el carburador o sea el sistema de inyección, hacer una limpieza de los conductos de los inyectores para asegurarnos que esa gasolina que ha quedado ahí, al empezar a degradarse, no haya dejado depósitos que posteriormente nos puedan generar inconvenientes en el normal desempeño de nuestra motocicleta. Si por algún motivo no puedes desconectar la batería de tu moto, no sabes cómo hacerlo o no tienes la herramienta necesaria, un tip muy pequeñito es que la dejes ya sea con la pata o con el gato central y coloques en medio del piso y de la pata algún elemento que sea un aislante eléctrico. Puede ser un pedazo de madera, un pedazo de cartón, algo que aísle el contacto directo entre la parte metálica del soporte y el piso, ya que así vas a evitar que pequeñas microcorrientes que se generan al interior de la motocicleta y entre el piso vayan descargando tu batería poco a poco. Bueno amigos, si les gustó este video, compartanlo porque el conocimiento es de todos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbanse y denle clic a la campanita. Y nos vemos para la próxima. Cuídense en cuarentena, guardaditos en la casa. Hasta la próxima.